Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro Forfana El puto amo Reencarnar, aceptar Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Soy Nicro, estamos en Diablo Terrible Souls, este es el inicio de la temporada 31 Estamos a 12 de abril, 5 de la tarde y vamos a darle muy fuerte y con mucha gana Nos van a regalar el set de Esencia Forfana, el más fácil seguramente para hacer inicio de temporada Nos van a regalar también armadura, o sea, paramos para el bárbaro Nos van a crear Talrasa para mago Nos van a dar colmín infernal para médico brujo, que es el que a mí me van a regalar Mil tormentas para monje, Roland y Ratma Los más fáciles para rushear el diario serían Esencia Forfana, Paramos y Talrasa Y el más fácil para rankear sería Ratma Dicho eso, vamos a crear el personaje de temporada Voy a crearlo, vamos a ponerlo hardcore Temporada Nombre, Moi Y para dentro Personaje creado Tenemos que entrar primero en normal antes de hacer la falla de desafío Hay que cargar un momento el personaje Cierto, se me olvidaba Cargamos, de tal manera que nos cuenta como que el personaje de temporada existe Y hacemos la... Acuérdate, no toques la hechicera hasta nivel 11 A ver si esta Season nos acordamos, ¿vale? La hechicera, ¿por qué la hechicera? Sí, porque la hechicera... Ah, por lo del arma La blanca que lleva cambia a una zona azul Vale Hola, Drey Buenas tardes, compañero Yo si lo voy a coger todo De igual, lo haremos después Sal, vamos a hacer la... La falla de desafío Hay que hacer la falla de desafío para empezar con la caja y el rushe Pero recordad que la caja no hay que gastarla Porque si no nos jodemos el paso número 15 De la tarde a los ritos ¿Te has mirado la falla de desafío? No he mirado nada Vengo en blanco He cerrado Poi hace... Dos horas Perfecto A ver Yo empecé a repartir currency Y lo cerré hace mucho Vale, esto por aquí, esto por aquí Esto fuera, esto aquí, esto aquí Yo estoy ready Yo también Cuatro Por lo menos esto en autocasteo Y go Voy a coger las esferitas, ¿vale? Que me las voy dejando por el camino No voy por el mismo camino que tu He cogido una furcación Vale Pues esas esferas se van a quedar allí, creo yo O sea, se quedan Oye, pillame el canalizado Ya, ya A eso iba Aquí hay un elite Matamos a este elite Y pillamos el power y nos pillamos Por aquí, por aquí, por aquí ¿Ya te la sabes? ¿Te la has mirado o qué? Sí, claro Sí, claro Nos vamos Un poco tryhard, ¿no? Un poquito Pula abajo, pula abajo, pula abajo Al elite este Y ahora derecha Otro elite Oh, me morí Siendo dos Eso en hardcore no lo puedes hacer, ¿eh? Ya, ya lo sé Por eso estoy aprovechando Para morirme aquí todo lo que puedo Aquí muere todo lo que tengas que morir Aquí Que después ya no puede Sí, por eso Por aquí como un cabrón Y ya está Vale Ahora es para donde estás yendo tú Queda todo recto Y ahora mismo hay cambio de piso Madre mía lo que pega, ¿eh? Hola, Chosey Gracias por la sub Sí, sí, es bastante Lo que pasa es que Es muy blandita Equipo, si alguien se aburre y le apetece Vamos a jugar hardcore en Europa Tenemos los personajes recién creados Estéis invitados Buenas tardes, Pinalico ¿Qué tal? Vale, pillo velocidad Vale Aquí mata todo lo que puedas un poquito El siguiente piso es horrible, ¿vale? Ya podemos detonar aquí de sobra Con guardetes yo creo que aquí sacamos al boss Sí, sí, en este piso debería salir el boss Ahora hay doble élite aquí delante además O sea que está agujo Uno muerto Y dos muertos Uno por ahí Aquí hay otro al respondo Como se lo ha estudiado, ¿eh? Hola equipo Buenas tardes tengáis Albafica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la sub Listo Vale, vámonos ¿Cuál es el char más roto de esta temporada? El Demon Hunter Tierras del Terror para hacerte 16 Y Natalia para Puseo Eh... Necro puede estar ahí ahí para Puseo con Ratma Pero es que realmente lo del Demon Hunter no tiene nombre No te pases de dificultad, ¿eh? O vamos a difícil La segunda dificultad No subas demasiado Hasta... Yo tengo la pasiva de supervivencia súper tarde Y tú también No, yo también Yo la tengo a tomar por culo, ¿sabes? Nueva Season Yo creo que está a nivel 50 y pico O así no pillo la pasiva Vale, vamos a hablar con el Templario Le pillamos el arma Oliwis Esto es malo Que me haga lo mismo que me hacía la sesión pasada Del puto Diablo 3 es malo Eddie, gracias por el Prime Si ya generan que un día ver tus vidas con el Hero Seeds No lo he jugado nunca Nunca jamás lo he jugado, compañero Me voy a morir Vale, vamos a tirar esto La podemos vender Pero nos dan uno de oro Este es el sistema de farme de oro infinito Un segundito, ¿eh? Que ya entro Bien, vamos a mirar lo primero en el acto 1 Si está el altar Está el altar Con lo cual Vamos a activar el tema de la recompensa Podemos jugárnosla E ir a por el cubo de Canai A nivel tan bajito No deberíamos tener problemas Bueno, ten en cuenta Que van a salir los portalitos Meternos en los portalitos es bien Con la calma Con bosses y todo eso No sé yo, ¿eh? Yo optaría porque Si sale un Un piso de bosses Esquipearlo Salir y listo Usted no sabe lo que está jugando Pero bueno Enviar mensaje Invitar al grupo Solicitar al unión Bueno Vamos a subir un par de niveles Espérate, no suba Vamos a matar primero Un boss que tenga contrato Para pillar algo amarillo Tengo a Kule Tienes a Kule Necesitamos un segundito Que voy al acto 1 A pillar al altar Y voy para allá No, a mí no me ha dejado Como no ha roto el escudo Tendré que volver después Estás activando si quieres Eh no, estoy en Magda He venido por los armeros Porque como me faltaban piezas blancas Esto es muy malo Hacerlo en Cargo Ya he visto ¿El qué? Meternos a un boss Es una mala idea No Meternos a un boss No Teletransportarse a alguien Como he hecho yo contigo Ah Es muy mala idea Pues no sé yo si el boss Es mejor idea Es mala idea No, no Subir un nivel Es muy mala idea No teníamos que haber subido El nivel Todavía Se sube matando el boss Pues ya soy 3 ¿A qué has venido? ¿No has ido a arriesgarte un poco? Como venía a jugar ¿No? Además vamos a abrir el boss En dificultad 4 La cosa es que yo tengo que hacer Unas rachas de muerte De puta madre Con Con el médico brujo Ya, yo en cuanto pueda Me pongo el El multishot A frío Y le doy daño Y a correr No tienen contrato, eh Hacer a Margar Estantería Igual ser inteligente Sí Imaginamos que vaya recogiendo oro Vale, vámonos ¿Qué no está aquí Me trae Diablo 3? Pues jugando No cuesta nada Además está Es decir, está gratis Está disponible Vale, vamos a ver ¿A dónde quieres ir? Ah, por cule Sí, nos la jugamos Vale Voy a meterle un momentito la pet Vamos, un segundo Le he contestado Gualicho Tráetelo Esto está abierto Ah, pero es un push Y dice que no quiere jugar En Hargos Listo Madre mía Suerte Esto va a ser peligroso Empezó la nueva temporada Sí Hace 9 minutos Vamos a empezar con el primer Bicho de piedra Recuerda que aquí la poti no es como en Diablo 4 Que tiene 30 segundos de cooldown Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Ahora vamos a por la segunda Segundo boss de piedra Muerto Y ahora por cule Hola, walicho ¿Qué tal? A cule lo tengo a media vida ya Estoy poniendo hasta arriba Hola, walichin ¿Todo bien? Hola, tú Vente a hardcore No, estamos en hardcore como te dije No, no No, hardcore no Vente a hardcore, pussy Yo juego hardcore Diablo 2 nada más ¿Qué objeto le coges a Cadala con las primeras esquirlas? Eh, yelmos para conseguir una corona de Leoric Y anillos para conseguir un anillo de Leoric Eh, ¿qué personaje? Espera, espera No voy arrastrando ¿Qué personaje? Depende del personaje Tiras por otras cosas Eh, ¿con el negro o guantes? Guantes del tirón Ni te lo pienses Con el negro o guantes del tirón Vale ¿Cómo le veamos? Para Cadalica Pues de primeras vamos a ver Que nos pide para subir un poquito el altar Y después nos vamos a ir por el cube canai Después de eso nos tendremos que hacer una fallita Para sacar algo de tipo Piezas azules y un flower Que eso hasta nivel 15 nada Hasta nivel 18 no podemos 18 Vale, desbloqueamos esto El siguiente será El no requisito de nivel Que nos falta un diamante Vamos a por el cube canai Ay, me he ido a los cereales Se me ha ido la pinza Este... Esta zona va a ser divertida El nivel 2 lo vamos a pasar mal Sobre todo como no salgan los guerreros Verás tú de risa Que los bichos esos que generan Bichos y bichos y bichos Inmovilidad y sin mierda, ¿sabes? Y sin pasiva Ahí tú, ves delante, ves delante Estoy doriendo camino Las cuchillas me dan un miedo de puta madre Me dan más miedo las cuchillas que los bichos Fíjate lo que te digo Las cuchillas del... Del acto 1 No, no Las cuchillas de aquí Las que se están balanceando de un lado para otro Ah, ah, ah No, no Los gusanos explotan, ¿no? Déjame ir No, no, no Vaya para atrás, cabrón Estaba cambiándome la habilidad Te he usado el muro Te he usado el pecho conmigo Además, si yo ya llevo tres perrillas Está por aquí en alguna parte, Marius Es el inicio de nuestra historia Como ven, pusieron hardcore Pegando desde atrás Ahí Un campeón Hostias, azul es así de primera No, 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 no No, no, no Encima de los que empujan Toma Buah, llevo yo más multisor que tú ¿Me puede caer una punta de Carly? Por favor, o algo Solo una Sí, con una me vale Recuerda que te está quedando equipo El cofre no conviene abrirlo, ¿no? Si vas a jugar de aquí al martes mucho, no Porque de aquí al martes Hasta el martes no vas a poder sacar otro Y en el nivel 15 del altar te lo pide Yo no la abriría No, no, cuantos antes dormir de la temporada mejor Vamos a ver Vamos a pillar arañas Déjenme, señores Estoy jugando hardcore, pero en Diablo 2 yo Ahí sí me estoy metiendo muchas horas Mola Mola, ¿qué llevas? Eh, paradín por el momento Eh, ¿de martillos o de qué? ¿Smith? No De Puyo de los Cielos Mola Y ahora cuando tenga los ítems suficientes Me voy a hacer una asesina Y el paradín pasa para matar Ubers Mola En hardcore Le tiene fe, ¿eh? Claro ¿Cuándo empezó la temporada? Porque ahora ya 3 o 4 meses, ¿no? 2 meses, si algo Y no tenéis... Este parche no había nada, ¿no? Porque el parche anterior metieron Lo de los sigilos estos Que bajaban las... Que quitaban las invulnerabilidades Pero... Este parche no recuerdo que había metido nada Hace 3 temporadas está lo mismo, Nicro Vale Ya, ya, no pasa nada Vamos a limpiar a los bichos Que soy buena persona Te voy a dejar morir, en verdad Estoy con un ojo yo puesto Estoy haciendo el camaleón Un ojo en la vida Dice que he tenido que banear un puto bot del chat De esos que te venden... V-Vewars Están muy activos últimamente Eh, sí Voy a pegar un baneo de palabras en el chat En plan... Todo el que ponga directo O follower O viewer O cualquier cosa de esas Palabra baneada No me parece una mala estrategia No, no No puedes ni siquiera escribir en el chat No sale el mensaje directamente No es que nos salga No es que nos envía O si aparece Pau le digo algo Déjame ser feliz No me ve nadie Coño, déjame ser feliz Hola Wotan Vamos a morir Pues aquí, contento Leveando personaje nuevo Y en hardcore Tengo más iconos arriba a la derecha Lo normal El set que le dan al negromante Es más con... Rathma Con Nova, ¿no? Nova Se puede jugar con Nova Se puede jugar con... Lanza Se puede jugar con varias cosas Con... 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 Con minion se puede jugar Pero si, lo suyo sería con Nova Ahora mismo tiene los mejores multiplicadores O sea, el condicional que te pone Rathma Si no me estoy confundiendo Es en base a los bichos que tengas invocados Y puedes llevar invocados Creo que son 20 bichos o algo así Y lo que haces es que con el jet set Pones dirigir esqueletos Y empiezas a golpear con lo que sea Mira que ha avisado, eh Que a partir de las 5 Desaparecía Ya me está sonando el móvil Me acabo de despertar Vaya vicio le estás pegando Wotan No ni medio enorme Oye, pues vamos mejor de lo que esperaba, eh Vale, vamos a ver Eh, por donde se sale Y el médico brujo tienen por arriba Pero el único... ¿Cómo está el bárbaro ni Krim para rusear el diario? El bárbaro está de puta madre Le reganan páramos Y el páramos escala muy rápido Tienes un set 2 bueno Era una de mis opciones el bárbaro Estaba entre bárbaro, de H y ni lo mando El cruzado habría sido el suyo Si te cae rápido a Yes of Valor Pero si no el bárbaro está muy bien Nah, Roland, Roland es horrible hermano Que Roland es de H, Dios Roland es muy horrible Si no fuese horrible Roland Si hubieses empezado con cualquier otra cosa Con casi cualquier otra cosa Vale, pero Roland no Eh, Goblin ¿Estás preparado? Eh, sí Hay que limpiar todo esto Para poder pegarle con el palo, eh No, no, ese hijo puta no Ah, tenemos detrás al... Al élite Se está pegando con mis perros Voy a focusar el Goblin aunque muera Y luego me recreo el personaje Pero el Goblin ese tiene que morir Aquí Goblin muerto Vale, vamos ahora despacito Sin prisa Vamos a matar al Mongolín, eh Madre mía, que marquillazo Me ha pegado Me ha quitado un tercio de vida Año, tío, y cambiarla Poder perro No me da nada ¿Será cabrón? No estaba mi punta de carne Nivel 10 Será que leo lo de Tarja Ha tenido que operar... Revenina así Pobre tica Si Putada Me ha dado mucha pena, tío Hoy cuando he visto la foto Pero bueno Está mejor el animal Es bien Vale, vamos a ver Araña necrótica Ya tenemos la primera El perro, ¿o qué? También me dio un poquito la cosa también Parar con impacto En cuanto tenga quemadura química Va para arriba, eh La quemadura química Vale, lo vamos a dejar así Esa perforadora está bien Vale No tenemos pasión A ver, che Como es que el tema ¡Hola, Rafa! Yo el tuyo Me dice el puto Wallich en el chat Vamos a morir cuando está jugando Un soft por el fusil de mierda ¡Venta, hardcore, perro! ¡No! ¡Venta, hardcore, perro! Me da miedo el siguiente piso, la verdad Hace bien en darte miedo Mira, mira Esta, esta, digo yo Esta, digo yo ¡Uy, qué rica, foma! Hijo de puta que se ha ido No se viene a por el elite Hay una elite azul ahí Me golpearon No hace nada, tío Hola Estás en dificultad baja Y no hacen nada, tío Da igual Estas cuchillas Hay que temerlas Está en dificultad baja Vamos a tormentos ahí ¡Se viene! Al cuchillín Aquí es donde nos van a corralar No, no, aquí la rata patata ¡Peliguero! ¡Viste señor! ¡Ojo, ritmo iniciático! ¡Hostia, tú, portal! Luego venimos caminando y entramos Si no nos toca volver a hacer el piso 1 ¿Le quieres echar huevos? Sí, sí, luego entraba Está como una puta regadera Hostia, tú, ya que ya hay rata patatas aquí Me lo pego un cagado, hermano Mira que hago yo de tanque Es igual de tanque lo que no me queda Pero yo sigo huyendo Tengo un montón de vida Lo de los perros se nota una barbaridad Me están quitando un montón de agro Hombre, claro Si es lo bueno de... De todo el personaje que tenga bichos a nivel Lo asco Tengo arco amarillo si lo quieres Pues si me lo pasas, yo te lo agradezco No sé si te mejorará No, de hecho me acabo de poner una ballesta de dos manos Que es Jesús No hay dificil de daño No hay dificil de daño No hay dificil de daño Vamos al equipo ¿Cómo se hacía para quitar los chisels En la búsqueda de Pogetrade Companion? Le das a control al D Y entonces donde dice SOP No, dirá TRADE Lo despliegas y abajo a la derecha Te permite elegir el tipo de currency Le pones Bothorps Y te buscas solo en Kaos y divines ¿Qué tal va ese pollo diablo? Hola BFT, gracias por la sub Pues va de coña Llevamos, nada, 20 minutillos Pero ya vamos nivel 12 Así que contentos Tiene el médico brujo a este nivel Cositas, eh? Sí, y la frontlane No, eh Sí, sí Eh, espérate Espérate Paco que tengo el chakra Tenemos también por ahí las ranas Vamos a los perros rabiosos Es una habilidad que no vale para nada Dame chakra El chakra en leveando es la hostia El chakra en leveando es que he subido ¿Sabes lo que tengo yo? Empieza por polla Acaba por sesión ¿Pollas obsesionadas? Se aproveche Unico problema que tengo es que me quita las generadoras En plan flip-flado No te hace falta generadora en verdad Con posesión ¿Qué le haces chakra un poco como pega? Sí, señor Qué rico chakra Hay nueva season, sí ¿Posesiona la cosa? ¿Posesiona? Ya me pongo hasta la espalda Que te meto Vamos a bajar el cube canai Lo bueno de las posiciones es que como van saltando para todos lados Tío Lo van Posesinando Son muy posesivas, eh Sí, sí Tienen tenido problemas Ojo que han salido palomillas de esas de fuego Son peligrosos Y kokam, gracias por ese prime Madre mía, cómo me cuidáis La semana que de ramen a vuestra salud Os he subido No he tirado mucho tiempo Os he preparado solo 60 builds de esto Hay 6 o 7 de cada personaje Uy, me he hecho 200 del tiro Yo no puedo hacer tantas No tengo como poses Hostia, te cuidao que se te ha puesto a la espalda una rata patata ¿Un quién? Una rata patata Hamelin es la rata patata Hostia, tú rata patata Sabas, tú eres 100 miligros Hamelin es la rata patata de siempre Que interesante esta season Absolutamente nada Es la mecánica de la season 20 Que consiste en que ves el cubo de cana Y ves que tienes 3 huecos Mete lo que quieras en cualquier hueco No hay parche No hay balance No hay nada interesante De hecho, las recompensas Todo reciclado No tiene absolutamente nada interesante Tampoco coincide con eventos de temporada Tipo Nada Creo Estamos a mayo No, estamos a abril Ni siquiera comienza O coincide con el evento De las cores de sangre No hay nada No coincide con nada Ya tenemos el cubo de cana Ahora qué Ahora podemos hacernos, por ejemplo Un templo para subir el 18 Templo de los primeros hijos Con una buena racha de muerte Templo de los primogenitales Vale Tierra de por medio Vale El único cuchillo no tengo nada Estamos al 14 Hasta el 18 No tengo el twin chakra Estoy ready Es que es que ha mencionado en su Yoko Cam Y ahí te lo pasa todo el bot Bueno, por eso el objetivo Es intentar hacer una racha De al menos 200 muertes Si podemos llegar a 400 Mejor Pero al menos 200 Cuida con Mortero El portal de la zona del cubo de cana Y es verdad Espérame, no te calientes No me voy a meter Ahora mismo en el portal No estamos jodiendo Para meternos en el portal Vamos a hacer un par de niveles A mí me va a caer Un pento legendario Ahora vamos Si me lo recuerdas Ahora vamos Niko, los cambios para Diablo ¿Cuándo entra? El 14 de mayo Si sobreviven Que todavía falta ver Si sobreviven al parche El 14 de mayo Es sobreviven por favor Que me quiero jugar Un bárbaro de ciclo Una espina Si sangrados Un frenesí Vale, aquí está el evento ¿Estás preparado? Todo lo preparado Si puede estar en hardware Suerte Bueno, va a ser Esta pierda mirada Ahora son Con 3.27 ¿Qué cambios se vienen? En el Diablo 4 Se viene un cambio completo A la itemización Nuevo boss de en game Andariel Nuevos ecos de nivel 200 De pit Que son fallas superiores Se vienen un montón de Únicos nuevos Creo que son 14 Se vienen un montón de cosas Van a meter un montón de eventos nuevos María infernal renovada Se puede hacer María infernal Nivel 1 y 2 Han hecho un huevo De cambios Otra vez me quedan 198 Segunda vez 199 Vale, vamos a hacer el portal Nos ponemos el peto único Primer anillo Ya podemos pillarnos los anillos Por cierto Mira, lo que voy a hacer Va a ser ir a la ciudad A quemarlo todo ¿Había anillos descendentes o no? No, mira Vale, vamos a ponernos Por ejemplo En lugar de este El paseo Por si me veo un poco agobiado Vida por golpe Nada Son de vitalidad Vida por golpe No vale la pena comprar Hay varios actos Los que venden, eh Ya, ya Pero yo me he ido Al que estábamos Súper bien Salieron unos números Bastante ridículos Con ese farmeo Más de 10 divines por hora No he terminado el excel Pero Bastante absurdo Un segundo A ver si puedo ponerme Alguna habilidad Que me No, todavía no Hasta el 17 No voy a poner nada Que me dé más recursos Aquí ahora sería en consola A la misma hora Que en Argentina Dentro de 8 horitas A las 2 horas española 21 horas argentina ¿Estás seguro Que quieres hacer esto? Yo sí No tengo nada mejor Que hacer con tu vida Acuérdate que tú también Puedes morir, eh Goblins Party goblin No lo activo todavía Voy, 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 voy Vale, estoy Vamos al lío Los verdes Son los importantes Y el de gemas Nos garantiza una subida Bueno, también Madre mía La que vamos a perder aquí Podríamos haber montado party Pobos Pobos Se va a perder Pobos Bueno, ya tengo Presión de cadáveres Si estuvieras en hardcore Además tendrías 50 goblin Tira el lado verde este ahora No, me lo suelo de daño Ya se están empezando a escaparse La putada es que se está expandiendo La posesión Vale, yo creo que vamos a focusear Por ejemplo, gemas Yo tengo los dos diamantes Que necesitábamos ya Aquí abajo hay uno Que me está poniendo ojitos Este está encerrado Vale, mata a tu a ese Yo mato a este otro Ya no, ya no está encerrado O sea, es encerrado Por solo ¿Puedes con él? Si, si, tranquilo Ahora empezará a correr Pero bueno Pero problemas Vale, el otro mundo Muerto Este también ha muerto Buah, este lo tenemos aquí encerrado Este se va a morir aquí El de la derecha Se supone que es de legendarios Si, pero a estos niveles Legendarios poco No lo sabemos De todas formas se va Lo podemos con él Hay otro de gemas detrás Lo acaba de activar Este está a media vida Vamos por el de gemas Vale, te dejo con ese Y voy a ver si nos escapa el de las gemas De las gemas Está aquí arriba O se acaba de ir Buah, aquí hay más Ahí hay más Dale, dale Yo creo que podemos darle A los dos Sí, porque están recién activados O sea que Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con los bichos Parece que no, pero pegan los cabrones No se los pegamos más Vale, uno ha caído El de los leggerendiosos Perfecto Y el de materiales también Perfecto Bien Porcaísimo Número de diamantes sacados Ni uno Dos Tengo yo Ahora solo me falta Oro O alicho estoy escuchando tu tele Sí, yo también Perdón Ahí lo va Gracias Yo lo hago un alientico Para subir al señor Y hacerme el arma Mira, otro diamante Ya tengo cuatro Mierda, porque no te puedo dar Si no te daría dos diamantes Ya no pasa nada Ya conseguiré Eso sí Vale, pues ya estaría todo Tengo una pregunta, Nigro Pregunta ¿Qué ha pasado con el tal de los ritos Que no es tan no temprada? Porque Blizzard no sabe Escribir las noticias ¿Qué estás usando tú? ¿Un arco o qué? Un hacha de dos manos Mira esto Así te sirve Mente al otro piso Al anterior O sea, me sube Dame un 48% El daño, ¿sabes? Y un 43 Bueno, dale caña Esto para ti ¿Quieres mi hacha? No, no te sirve No, no, no Tengo arco Cuidado ¿Estás preparado? No, espérate Mierda, nivel 17 No me puedo poner el Twin Chakran todavía Que sea lo que yo quiera Disfruta Dale ¡Hala, night! Madre mía, por leer el chat Me han bajado media vio Muy bien Un ha muerto Un alientico Menos más que se están haciendo bodyblock entre ellos Sí, sí Los problemas es cuando se mueran los de la escalera ¿Verdad tú? Pues pega los de atrás Ya, sí ¿Cómo les pego yo los de atrás? Las flechas básicas Que no tengo otra forma de pegarles Los de atrás Eh, bajamos el Fondorio Dime que sí Ya que me tienes que carrear Ya, espera Dame un segundo Luego todavía no puedo Ahora mismo carreas tú más que yo No, eh, eh Por fanación Yo ya he cargado 20 niveles Eso te toca a ti Vale, te doy un abanico cuchillo Si me quedo tan a gusto Hasta las pelotas de guantar aquí arriba Un segundo ya leo el chat Que estamos en un momento un poco trambólico Estamos jodidísimos aquí Abanico Abanico de cuchillo Ya está, ya está ¿Está todo muerto? No, queda uno a la izquierda Alguna ayuda por ahí que no me deja entrar en mi cuenta Pues si no te deja entrar en tu cuenta Compañero Problemas serios ¿Qué build te vas a hacer? Me voy a hacer Mundunugu Pollo furioso Notas equipos de contraseña Orgullo de flechero Eh, no tan manco Sakugan Gracias por ese prime Eh, ¿cuál es la mecánica? El cube canai está libre Podemos usar lo que nos dé la gana con el cube canai Fin, esa es toda la mecánica Voy a ver el bastón ese Si te sirve de algo Te lo puedes equipar, claro No sé si te lo puedes equipar No me has tirado nada Sí, sí, ahora Eh, 117 Pues dale caña O sea, una ballesta blanca Y me sube 152 Hasta la página no te deja el día miércoles sin problema Es raro eso Eso es muy raro, compañero Pero son los cambios que vienen para Diablo 4 Vienen muchos gurrechitos Tenéis un vídeo en el canal Viene Viene Andariel como nuevo boss de Endgame Viene también Echoes de nivel 200 Un nuevo modo de juego que es The Pit Que son las fallas superiores Viene Uh, peonzas Viene un nuevo cambio a la itemización completo Se reworkea por completo la itemización Todos los ítems cambian por completo Pues no sé cómo ayudarte, compañero Pero es muy raro que si el miércoles te dejaba entrar ahora no te deje No, hay un soporte de Blizzard Que le manda un correo Sí, sí, que manda un correo a ver que te dicen Porque es muy raro Que si el miércoles te dejaba que no te deje Madre mía, el win chakra Lo potencia algo de alguna manera Eh, sí, la espada Pero La espada y una Eljaba creo que era también Que potencia el chakra No es viable Buah, lo acabas de explotar, eh Ya has sido tú, cien por cien Tengo un buen damage Sí, sí Un buen damage Los fantasmas, tío, qué mal rollo Deja de conseguir el mundonuku O el... ¿Cómo se llamaba? El magnitud Eh, yo tengo que ir un momento a vaciarme, eh Eh, yo también Matar el elite este que no note mucho por culo Vamos Hola, hola Hola, hola Oliwis ¿Por qué la temporada en América arranca más tarde como en 10 horas? Porque la de Europa arranca más tarde que la de Asia Para que el servidor gestione el tráfico ¿Llevas sombreras? Lleva sombreras amarillas además Adoro, ¿no? Eso sí que es raro Que te obligue a comprar el juego No, está bloqueando con una cuenta que no es Ah, sí, sí Tiene que ser una cuenta que no es Estás equivocando de cuenta, compañero No es tu cuenta principal esa, eh Míratelo porque no es la cuenta principal Eh, da un segundo, que voy al acto uno a... Y un tercero, pero un cuarto ya no A hacer cosas chungas Esto no me convence Aquí le podemos meter el maleficio Le podemos meter El tornado de piraña, sea lo suyo Lo pasa del nivel 61 Podemos meter el fear En plan panic bottom ¿El reticen de Diablo 4 está allá? Creo que sí Contacta con Blizzard a ver qué te dicen Encima te responden enseguida Yo el otro día me pasaba lo mismo Con la cuenta que tengo Diablo 2 Y no podía lograr el juego Me decía como que no lo tenía comprado Y mandé un ticket Y me respondieron a los 15 minutos Que rápido Igual lo tienen automatizado Metieron ya el parche bueno en esta sesión O no era para la próxima Ni lo uno ni lo otro No va a entrar ningún otro parche Ya no hay más parches Level 10 Ya hablaste con unos tipos en Battle.net En el programa No, no, olvídate Eso tiene que ser vía mail o por web En Battle.net no te atiende Ningún Ningún responsable de Blizzard Amigo Lamento decirte que creo que te han robado la cuenta Tiene toda la pinta, eh Tengo un regalo para ti Pero creo que no te sirve Me ha quedado un hacha de dos manos Es un arco No, no, no Llevo un arco de nivel 30 y pico 40 ya Es legendario Da igual A mi me sube un montón el daño Eso necesito usar el QB con ahí A mi no Si llegamos al final de esto Y me da 5 materiales Uso el QB con ahí Hostia Boses, bosses, bosses, bosses Voy, voy, voy Que puto mal rollo me da esto, hermano Los destrozo, eh Vale, dale, dale Les hago un hijo Me ha caído el ítem que potencia el De los espectros Cuando te salía el de los... Uno ha caído uno ya Uno muerto Dime Otro muerto Otro, ya está todo muerto Perfecto Cuando te salía el de los... El de los caos Que había que comprar Vamos a vaciar Vale, entiendo que me estás hablando de Paz of Exile, ¿verdad? Sí Y dentro de que me estás hablando de Paz of Exile Me estás hablando de Cuando vas a abrir un mapa Exacto Y me estás hablando de los modificadores gratuitos Que te da el mapa de vez en cuando Exacto Vale Dentro de eso Hay dos tipos de modificadores Este es el que te dice Porcentaje que caiga el caos En plan, tienes un 8% de que te caiga el caos Cuando bla 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 Y luego está el de... El bicho más tocho del equipo Va a soltar X Y si lo sueltas se transforma en un caos ¿Cuál de los dos tienes? No, yo tengo el de... El de 3% de que caiga un caos adicional Vale Ese se cambia por ratas o por ranas Y el otro se cambia por un bicho llamado Mitzak Vale, ¿y el de ratas y ranas cómo se llamaban? Ratas y ranas All flame members Of rage ¿Estamos? 3, 2, 1 Estamos Estoy huyendo hacia la derecha, eh Para quedarme en el lateral Y yo hacia la izquierda Cuidado que tienen prisión Y arcanos Llevo otro tole escandarios más Y leakers Arcanos Prisión Likers Justo Claro que sí Hacias tú un daño de puta madre Le paso por privado la búsqueda XD Vale Me dicen por el pinganillo que te pasan por privado la búsqueda Vale Vale, se ha abierto el siguiente nivel Antes de irnos hay que ir a romper, eh Sí, sí Ah Primero tengo que recogerlo todo Hay que matar todo y recoger Esta sesión de Diablo 3 Pollo como un Dunugo No está a nivel de Demon para Ruseo No No porque Demon Hunter te están regalando esencia profana Que ya de por sí es útil Y el Pollo como un Dunugo Tienes que farmear un Dunugo No te lo regalan Con lo cual es bastante más lento ¿Qué daño tiene el puto? No tiene sentido lo que pegas, tío Llevo el mojo Si pongo los 3 Spectres no me ha metido el daño Yo también Has dicho, vamos a limpiar el mapa y vamos Pues vamos Sí, sí, sí Ahora sí, señor Listo Gracias Te han dejado por el Discord el... Sí, ya lo estoy viendo Esto me vale Vale, tengo un regalo para ti No sé si te servirá Pero sí, sí Pues guay Ah, mira Justo me acaba de caer Uy, soy un poquito mejor la que me has dado Vale Vale Y además es destreza vitalidad al igual que la mía Perfecto Vale Estoy ready Voy a entrar a recoger Voy a recoger mierda Salto mortal todavía no tiene nada Cerra de por medio Anipo cuchillo nada Esto nada Segunda pasiva depredador Acribillar va afuera y me va a poner el compañero Si quieras que no Algo de agro Aunque sea poco No sé si arriba me deja algún elite Creo que no ¿Por qué casi todos están jugando en negromante? Porque el negromante es el personaje que más rápido sube de este juego Y además a nivel de puseo Es de los que más rápidos pillan experiencia y todo Vale Si tienes alguna carrera que hacer O alguna cosa que quieres correr por la razón que sea El negromante es muy rápido llegando a endgame Luego pierde muchísima potencia Pero Me ha dicho que te había caído el mojo Que te mejora los espíritus ¿No? Así es Vale pues entonces el mojo que me ha caído a mí No te sirve para nada Me tengo que ir un momento a vaciar Vuelvo a estar lleno Vale pues aprovecho y me voy yo también Y ya entro limpio El tema de nuestras huecos del cubo con el negromante Yo lo considero un error Pero bueno Es que le van a meter un montón más de De daño Pero solo daño Ni supervivencia ni nada más Nada Me haré ahora mismo Tú toma Mira a ver si hay anillos y tal Bueno En este pavo Vitalidad crítico Vitalidad crítico Mira hay amuleto de daño Lo que pasa es que no tengo oro suficiente para comprarlo No vale la pena Somos pobres y hay que gastar el oro en otra cosa Sí, sí A disfrutar Cuidado con los cami que haces Ya, ya, ya Con los javiretas y la bolita Del mago Todo abanico de cuchillo en el pecho Compañero Voy a chuparla No iba a ser el cuchillo No iba a ser el cuchillo, ¿no? El empalar No, el del abanico de cuchillos Eh, no, claro Ojalá 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 Voces Y el primero Voracidad De japa Da igual Lo pongo hasta arriba Lo ponemos hasta arriba Uno muerto Entre el chakra A mí Buah, chaval Legendario Vaya esto a legendaria Uff, qué pena Eh, cuidado 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 la cara Cuidado la cara A mí me da igual Porque tengo el El hacerme invisible Pero tú no Se ha muerto Ya Sí, sí Eh, tengo Tengo el paso de las sombras Este, mierda Como se llame Eh, no, no, no Te has puesto nervioso, eh Eh, escúchame Eh, tengo que ir a quemar Se me ha encogido el ano No me voy a mentir Se me ha encogido el ano Eh, hostia Me acaba de salir La corona rotada No, no Me acabo de Me acabo de Triunfar ¿Dónde está mi gema verde? Adentro La ballesta Lo que yo me imaginaba No me sirve para nada Llevo un arma A nivel 50 Casi Y lo demás Tengo armar que me mejore el daño Pero no quiero perder El bonus de Que creo que nos está cargando Un poco Eh, mira Si esta espada Te sirve para algo Por si te diese daño ¿Sabes? No La puedo romper Por eso Y esto que hacía La realidad de disparar flechas explosivas Cuando atacas Tengo que meter eso al cubo No, si ahora mismo Como los espíritus Nos están haciendo El agosto Uh, que bien No lo vamos a pasar aquí Ahora si me gustaría Que me salían los goblin Oh, ya ves Aquí goblin Uff Ahora los ponía hasta arriba Aquí goblin Cositas Suerte Tengo que ir a quemar otra vez Has pasado de nivel Si, acabo de pasar de nivel Y además como llevaba un noto castigo Me he quitado la inmortalidad Tal cual he entrado Me he quitado la inmunidad Cuando vaciemos el nivel Nos vamos a A vaciar Si, si, si Limpiamos Limpiamos Si no Estoy empezando a tener problemas De mana El feare god En hardcore Buildio diferente No, nos ha jodido Mayo No me dirá En principio ya está Vale Si Eh, cinto del oro Buenísima esa Cinto del oro Es bien Nada Nada Los hombros estos Me mejoran Decías tú Si vamos a entrar Pues si que vamos a entrar Si Toma A ver si te vale Pero cuando ha sido Es eso Lo mismo o no No, no me vale Me he quitado un 42% Me estoy poniendo de daño Me seguir recolectando mierda Tú deberías de mirar A ver si te puedes hacer ya arma Eh, lo estoy upgradeando Pero no puedo todavía Me falta oro Upgradea Y además yo no tengo El nivel que nos baja El requisito de nivel No me ha caído el diamante No me lo puede equipar ¿No te han caído los diamantes? No, ni uno solo Udos Qué putada A ver Que han caído los diamantes Hace nada Estoy lleno No, no, si Me han caído a mí Me han caído a mí 4 o 5 Y aquí ni uno Bueno, son cosas que pasan A mí me ha caído un item Que no se está cargando No, no, si, si Prefiero un item así Ojalá me he caído a mí uno así ¿Cuál es la mecánica De recompensa de la temporada? La recompensa es Un goblin Con una skin de tirael Y un pony Y la mecánica Es que en el juego de canet Puedes meter lo que quieras En cualquier agujero En plan Todo armas O todo Anillos Lo que tú quieras Así consigo Lo suficiente Para subir al herrero Y me hago el arma De nivel 70 ya Y que tomas por culo Con la bicicleta ¿No? Sin ningún tipo de potenciadora Pero Sí, sí Con el arma solo Me sobra Acaba que haber Otra arma legendaria No Atormento 6 No Pero atormentito 1 Así que nos vamos Sabes que por mucho año Que tengamos La parte de supervivencia También es importante Nada Full build ya o vida Como cabrones Suporía que carré El arma de nivel 70 Y ya está ¿Por qué te crees Que voy a hacer yo? A vaciar Voy a poner full De manera ya Así que Así funciona al principio Sí, como no tenemos Prisa en subir Mete lo que quieras En cualquier agujero Buena recompensa La verdad es que sí No, me dejo ahora Por un 2% De daño No pierdo Tanta Lo siento Eh, no Voy a ver si me dejan Editar un arma Si me pide Almas olvidadas No vale la pena Pero si no me las pide No, no Si te pide Almas olvidadas Olvídate No me deja No me deja editarlo Por ser legendario Vamos a subir Un par de nombres A esta tía Ahora sí Ah, no me pide Almas olvidadas Pues le cambio Costes Por ¿Qué coño? Sí, costes Le dejo la vitalidad Me pide 11.000 de oro Por intento Hasta luego Lo que tiene Empieza sin abrir el caché Vámonos Vamos ya Ah, el torrelo Se está haciendo largo Tienen muchísimos pisos También Otro legendario O sea, nada Ahora me cae un disparo sagrado Y ya está Toma ¿Para qué vas a sentir un tío majo? Cinto de oro Para ti Nice Me tengo que irme a la tierra otra vez Escúchame A mí ¿O qué te crees? Así consigo coger Voy a intentar coger todo lo que pueda Antes de irme Ya está Aquí se acabó Vale, vamos a ver Vamos a aprovechar Que tengo materiales Y vamos a ponerle ¿A qué nivel decías que miráramos a la hechicera? 18 Es verdad Siempre se nos olvida Somos lo puto peor Pero lo putísimo peor Míratela Lo mismo te mejora el arma Me da un 5% de daño En el cinto del oro este Lo voy a guardar Y ya veremos más adelante Qué se puede hacer con él Siempre nos pasa lo mismo Con el hechicero Es que no vendría de puta madre ahora Por lo menos a mí La pet que rompe cosas No, no Un goblincito de oro La pet me Bueno, la pet sí Es got Pero un goblin de oro Goblin de oro Todo élite Ojito Sí, mucho ojo Ajá Cuéntame más Es que lo desborra Eh, señor Detrás se ataca uno Atento Ya no Yo no estoy encerrado con ellos Ellos están encerrados conmigo Ay, que tienes relativizaciones Además llevo fea Porque no me puedo sentar como en el WoW Si no, estoy por sentarme en una esquinica A ver cómo matas Ah, pero yo porque llevo un arma de nivel No sé si es de 40 o 50 O sea que Lo mío no cuenta No me caen diamantes Ay, acordaos gente Que tenéis que ir equipando personajes Elegid el que más rabia os dé Y ir equipándolo Para un punto del diario Esto me falta por ponerle un peto Un yermo Un amuleto Dios, eso es verdad A los mongolines estos Me he equipado Faltan cuatro piezas Mira, el peto ya lo tengo Mira aquí Y el pantalón también Va a ser mucho más fácil equipar al ganaya Falta un yermo y un amuleto Yermo No me lo coge Equipara uno para un punto del diario Que al principio el diario Ayuda a que los rusemos un poquito Pantalón Pantalón Unas botas Para ti Un peto También para ti Unos brazales Me falta un anillo Hombro y manos Bueno, las manos Tengo aquí unas ¿Seguro? Sí Un cinturón por aquí Bueno, las manos Está más jodido Pero sí ¿Cómo haces eso? Desarmar todo de golpe A la hora de romper Le das a El blanco Rompe todos los blancos El azul Todos los azules Y el amarillo ¿Cuándo acaba la season De Diablo 4? El 14 de mayo Aquí está el goblin Junto con bosses El goblin No va a huir O sea que aquí Lo que hay que hacer Es quitarnos a los bosses De encima lo antes posible Vale Segundo elite muerto Buen trabajo No abras la caja No hagas el gualicho Tengo que ir a quemar Creo que tenemos que ir a quemar Otra vez Antes de abrir la caja Yo tengo un yelmo único La bronica de Leoric No De hecho no me aporta absolutamente nada Me da regeneración de manada Y esas cosas Yo lo hacía por click Pues no hay ninguna necesidad ¿Y el anillo cuál es? Mira un anillo Leoric 30% de experiencia Y sí Hay que ir a vaciar otra vez Tengo que entrar ahora Sí Si no me equivoco Pusieron lo del límite de experiencia En el Bueno De Ajá Sí Cuéntame más De leyenda Ajá Sí ¿De qué me hablas? ¿De qué juego me hablas? ¿De qué estás jugando? ¿No pusieron el límite de leyenda 800? No Eso fue la mecánica de la Season 29 Si no me equivoco Lo sacaron la temporada pasada Yo estoy Vas con un límite de ley No mucho Compañero con la araña Que ralentice ahí como campeón Ahora vengo con cuchillos con puntería precisa Hay que riquín 6 materiales Nos da justo para meter un ítem al cubo de canaí Y yo tengo clarísimo lo que voy a meter Hombre Ponte un armatoche y Y la mierda de esa para el cubo El carrileto donde veo Ahí estamos Ya tenemos esto metido en el cubo Y además con roles perfectos El muro, el vigilante Es que no tengo nada Como mucho podría meter la máquina demoníaca Pero Que salto en flechas explosivas Nos hace entre poco y nada No nos aporta nada Realmente Qué bien habéis hecho En recordarnos de entrar ahí Gracias Mira, haces TING ENTER TING ENTER TING ENTER Y ya está todo roto Y esto te lo tienes que hacer de uno en uno Pues ahora Vamos a probar subir de dificultad Yo no voy para Subir de dificultad todavía Sube una dificultad Pues invítame Y hacemos una tanda de contratos Espérate que me ha salido el juego entero Buenas tardes de farmeo Ya he sacado el scarab tocho Y la memoria de bestias Como debe ser Hay un sistema farmeo Lo estuvimos viendo ayer Que consiste en Únete a mi partida Que estoy ya Con la partida abierta en ejército Vale Tienes que hacer una tanda de contratos Del acto uno Sí En realidad tenemos que hacer todos los actos Ambos necesitamos el anillo Cuanto antes nos caiga mejor Que ayer estuvimos viendo Un sistema farmeo de De scarabajos Te he solicitado unión ya No te ha llegado Tengo el juego No sé por qué Diablo 3 Desde hace Dos ligas Dos temporadas Se me queda congelado ¿Estábamos en experto antes? No Antes estábamos en difícil ¿Seguro? Sí Y si es congelado Cien por cien Sigo congelado Mola mucho Para jugar en hardcore Esto Se vuelve aún más hardcore Yo es que juego a hardcore de verdad Como Uuuu A matar al rey esqueleto Vámonos para allá Vamos a encerrarnos con ese señor Vamos a encerrarnos con ese señor ¿Estás mandando tú todo? ¿Estás seguro que no estábamos Ya en experto antes? ¿Que no? Y lo primero que he hecho Cuando he salido Coño lo tienes en mi stream Puedes ir a mirar Si quieres He salido He subido experto Y entra en partida Bueno Y 10 minutos más tardes Entra en partida Goblin Goblin ¿Lo matas? Goblin Sí, sí O sea, tú Goblin y elite No sé yo Sí, sí Lo mato O sea, que sí Lo mato Lo pongo pío Espérate Voy a dejar que se desangre No, no te mueras No te mueras Que pego en área No puedo evitarlo Lo siento Quería desangrarlo Pero no he podido No pasa nada 109 esqueletos Bienvenidas serán Escuchame Ahora mismo nos viene Como voy al culo Cuando muera Seguirás jugando O lo empezarás de nuevo Cuando muera Tendré que empezar de nuevo Pero igualmente en hardcore Y sí Hay nueva season Y no he añadido nada nuevo Ni tampoco lo de siempre Es la mecánica De la season 20 Que salió el 20 De 22 de enero 2020 Es una mecánica De hace un tiempo Claro que sí Esta es la vírgula Que yo le veo Al templar Y al magedón Con Brand Que es con el que le veo Desde acto 1 Puedes tirar directamente A por el otro Si quieres Me viene Me viene Me viene Hasta arriba Si Con muy buena maged Mira como cae Ahora te tiene que haber caído el diamante por huevos Tengo uno Pero es de tier más bajo Y necesito dos Vale Vamos los dos al mismo Lo que quieras Si mejor Tenemos más rápido Coño Fijar en nota No Teletransportarse al jugador Corajo Vale Que estás en ciudad Tóngate la polla ¿Con las manos? Nada 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 Ojalá que tú quieras Eres libre Y me he hecho un arco Que me sube un 111% el daño Ya estoy en 1500 de daño No está mal ¿Podría ser mejor? He probado unos pocos sistemas de farmeo de scarabs Y el que mejor me está funcionando Es el que usó en pies Únicamente scarabs Ni siquiera farmea los cuerpos Se saca unas burradas de scarabajos No suena nada mal Aquí hay un piloncete Me voy a decir A ver si mis hijos Hay goblins Pero no Por eso tenemos que irnos Al Fan de molde Lo que puede que nos esté carreando También es el que nos peguen ¿Sabes? Yo no llevo espinas Me he quitado el peto hace un rato Ah, pues yo se lo llevo ¿Qué has dicho, Samu? Que si estás jugando en hardcore Estoy jugando en hardcore Nivel 26 En el nivel 61 Es cuando nos van a pegar un susto Hasta entonces Más o menos Vamos tranquilos Un valor, ¿no? Despacito y con mucho cuidado No, no En realidad Estamos subiendo la dificultad Vamos ya por la cuarta Quinta dificultad Tercera Difícil es tercera Ahora con este señor Y a romper los tumulitos Lo que pasa es que hemos tenido suerte Y al principio nos ha quedado un ítem Que hace que tengamos mucho daño Y no Vamos especialmente bien de supervivencia Pero de daño Les hacemos un hijo De supervivencia Vamos también bastante bien, ¿eh? La supervivencia es lo más importante, ¿no? Es la mejor supervivencia Que el bicho de frente esté muerto Vete al que vayas a ir Y me hago TP Yo tenía ganas de que pusieran La de rachas de muerte La de que con mil aparece diablo Y eso El pentagrama y tal Buah, esa es muy buena Y con 500 Los Ángeles Eso me gustó Mira, a portalico, papá Vamos para dentro del tirón, ¿no? Estamos a la del Televor Hostia, mamá Con la iglesia hemos robado Te meto fea Mira el chagrame ahí dentro de la cronósfera Mira el chagrame dentro No, mira, mira Buena esa Chunel, muchas gracias por ese Prime Guapo, hermoso Buen fin de semana Elites azules en mapas cerrados Seguimos siendo nosotros Los que no estamos aterrados con ellos No, no A ver Tampoco me está bajando la vida A no ser que me dejen congelado Les estoy metiendo permafear No sé hasta qué punto Les está afectando Pero es entrar y les meto fear Vamos a quemar, ¿no? ¿O qué? Ah, no, yo no llevo muchas cosas Sí, yo también voy casi vacío Lo que me he quitado sin darme cuenta Es el cinto del oro Ya me lo he vuelto a poner Yo no lo llevo Que puede que eso sí sea la diferencia Es que me ha quitado muchísimo daño, tío Si no sigue, me lo pondría Vente atrás al cubo ¿No? ¿El cobro de los materiales? Los que suban y más Yo creo que este nivel no vale la pena Vamos para el siguiente Ah, no hemos abierto el portal todavía No hay nada, no No, por eso Si no abrimos el portal No podemos avanzar Hombre, Argan Muchas gracias por ese Prime Jolín, que bien me estáis tratando hoy, ¿no? ¿Qué haces equipo? Y pillas por todo la visa Eh, vale Si alguno está jugando hardcore es bienvenido, ¿eh? Cuanta más gente se une a la parte y más podemos matar Me acabas de generar un legendario Aquí tengo el portal, tío Una espada Y ahora sí que voy a ir a quemar, ¿eh? Vale Pues aprovecho yo también Sí Estoy bastante lleno de ella Cinturones bien Estos hombros son bien Y más nada, diría yo Uff, que recia Me la voy a guardar Y a ver si sale algo Viro a la Nodachi La Nodachi se va a quedar guardada Lo sabemos todos La Nodachi nunca se quema Muy buenas Vamos a tirarle a Yelmo A ver si nos saliera una Crona de Lebrick ¿Qué nivel somos? 29 Yo hasta el 32 no tiro a nada ¿Qué estás buscando? A ver si me sale Disparo sagrado Nivel 32 Nivel 32 Si sale el disparo sagrado Me quito el chakra Y me pongo Apuñalamiento La build de girofan Renta En plan calidad-precio Muchísimo Cuida el comando Para ver las builds Escamación sub Siempre con un monster Y disfrutar de todos los inicios De temporada Es el ritual para mí Yo estoy tomándome Ahora mismo Una Coca-Cola con lima Y la verdad que Entra bastante fresca Estoy dando cuenta Que no sé Que cojones me lo está dando Pero tengo Una regeneración de vida De lo que es capaz De quitarme los bichos Me baja la vida Pero me sube instant Y no sé lo que es Estaría bien saberlo Para ponerme muchas cosas De esas Nivel 30 Abanicazo Sin rachas de muerte Ni cosas raras Apelo Haciendo el canelo Amo bastante bien Si Es que no hay prisa Y menos el heart Dos legendarios Se sacan a este nivel Y uno de ellos Es la cosechadora sagrada Yo no Hostia Eso es goto Yo no estoy teniendo suerte Con los legendarios La puta Es que no tengo materiales Para meterlo en el cube Vale Yo estoy Guay Va a pasar No me ha salido Un puto goblin Eh Jodete puto Si hubiese jugado en hardcore Ya te había salido Un jardín goblin En teleco De los pisos estos O pues tu también Matas de coña Si pillas a algún potenciador Matarías mucho mate De coña Pero como no tengo nada Pues mato como pido Ahora si que tengo que ir a quemar De hecho me voy ya Que no me cabe nada No me entra No me entra No me entra Eh La java esta es basura Guantes bien El peto Me da daño Pero me da mucha dureza A ver A ver Que hacemos Tenemos la posible posibilidad De ponernos 1300 y pico De daño O 700 y pico O 700 y pico Creo que prefiero 1300 Tiro con arco Boleadora bien Chakra Tierra por medio Propulsión Bien Pactonear Armadura afilada hasta 32 Nada Y araña Me lo quito Para ponerle un murciélago Que me dé recurso Ni creo que se me acaba De ocurrir un Un fan Aquí en el Pablo Muchísimas gracias por ese prime Cuéntame Igual que puedes meterle Lo de sulfito A los bichos Si No le podréis meter Que sean de Tugent Si pero no incluyen Absolutamente nada Osea que sean de Tugent Te refieres a Meterle los sulfames De Tugent Exacto Si si se puede Y conseguir un montón Y conseguir un montón De materiales Para Traear luego con Tugent Claro Lo que pasa es que Tugent Está súper nerfeado Sería para vender Las monedas y eso Si se podría Pasa que esos sulfames Son más caros Y las monedas Son mucho más baratas Pero si Si sería válido A mi mal A un divine El tuje Eso mola Hazle una foto Porque creo que es el primero De esta liga No no me dolió Al principio de liga Casi si El primer divine que tuve Pues Ahora mismo está dando Poquísimo Le ha metido un nerfeo Pero he cantado Joder Hablo Gracias por ese play Y Andes Muchas gracias por ese play Madre mía Esta temporada Lo que tiene Es que el QEK Está libre Le podéis meter Lo que queráis A cualquier hueco En plan Tres armas Tres anillos Tres amuletos Lo que queráis Que se regalan Regalan Esencia profana Colmillo infernal Regalan Roland Páramos Regalan Mil tormentas La abuliza lo mismo Si que Tengo que ir a quemar La abuliza lo mismo Si que pone Y a meterla al cubo ¿Qué girofan A qué evolución es? Pues A girofan Una vez más grande Eso es una ascendencia Y se queda en girofan Don Sabrías Muchas gracias Compañero Perseprime Tu gemida Al principio de liga Un Divine Y una Gris 21-20 Me parece poca cosa Está bien Pero me parece poca cosa Lleva Mira si te sirve seco ya Lleva uno bueno El mío es mejor Crítico, vital Y inteligencia Bueno Muy bueno Vamos a ver Qué tal ¿Qué es eso? No, que va Llevo Llevo uno grafteado Yo ya me estoy grafteando Las cosas Según voy subiendo El señor este A ver Me falta un yelmo Que no tengo Sí tengo Ya está Ya tengo un seguidor equipado ¿Qué PJ está más roto Esta Season? Depende De lo que ya me he roto Si hablamos Del que hace más daño Sería el Demon Hunter Si hablamos Del que Es más competente En general Yo diría que seguramente El Negro Pantera Me acuerdo que vamos en pasiva A ciudad Corre 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 Llevan el área esta Que nos quita la vida Hasta matarnos Ah, sí Lo sé Pero a mí no me está bajando Ah, vale Pues ya está Yo cuando veo eso En Hardcore Es a lo que más atentos Tenemos que estar con mucho Ya, ya Cuidado Y cuando lo he visto Me acojo nada Me has asustado Yo me he asustado No me he acordado Que eso existía Hasta que lo he visto Luego he pensado Luego he pensado No, si no tenemos pasiva ¿Qué le ha pasado? Uh, amuleto ¿Qué amuleto es? Madre mía El Negro me acaba de cagar el amuleto No te lo pone ni de coña Que no quieres llevar en Hardcore Me acaba de cagar el amuleto Que no quieres llevar en Hardcore ¿Qué es el video de Natalia daño? Tengo video de Natalia ¿Echamos huevos? ¿Ponemos el Pitusica? No te atreves No sabes tú Lo sé yo ¿Está equipado ya? No me dirás Si me atrevo Te van a pegar un One Shot Esto va a salir muy mal Esto va a salir muy mal Lo que llevo sin mirar De hace por lo menos 15 niveles Son las habilidades A ver Llevo Ráfaga de Espíritus Sin Vale, el señor de este pocho Ya está equipado alto Sin runa desde el principio Ya, lo siento por el Yelmo Pero el Yelmo este Se va a la mierda El que me ha caído Es muy bueno Y no me ha caído el diamante todavía Ni a mí Joder Si estuviese jugando en Hardcore Tampoco te habría caído Claro, a Negro no le cayó A ver Madre mía Esta va a salir muy mal Ahí ya tengo la pasiva de supervivencia Yo no ¿A qué nivel me la dan? Al 66 Hermano A tu puta casa Trata de no morirte antes Armadura afilada del tirón Propulsión Sí, porque hasta el 33 No me han salido ¿Qué pasa en Diablo 3? Que he visto varios streamers jugando Muchas gracias Que hay temporada nueva Que hoy empieza la nueva temporada Así son 31 Anijiko Urgendioso No voy a mentir Esa carga me ha dado mucho miedo Me tengo que ir a batir Yo también Me quedan cuatro huecos Voy a identificar el Anijiko Que es el de Oric Y la experiencia del de Oric Es bien Y porque ahora mismo te estás quedando Con la mitad de mi experiencia del de Oric No hemos tenido a bien Mirarnos De hacer El set No vale No vale la pena Tiene algo chulo Absolutamente nada ¿Cómo puedo hacer el contenido exclusivo? Escribe escamación Sub en el chat Y mi voz te manda un enlace Si no te lo manda Me avisas Y ya está Y ahí está el enlace con todo A vos he subido 65 builds Para esta season Tenéis un montón de cosas De Poe De Diablo 4 De Diablo 3 De las Epo Uh, esta sí que es la buena La no ha sido buena Ahora Tiramos la otra Y nos quedamos con esta Oliwis Buenos días No, me tengo que ir a vaciar Ah, ya entila Desintegro todo lo que rojo Pero yo voy a ir a quemar también Aprovecho Entonces ya vas con buen daño, ¿no? Nada Sí, a ver Ten en cuenta que yo sí que me estoy haciendo Ítems Me los voy haciendo Según voy subiendo al tipo este Me voy haciendo ¿Qué clase viene fuerte? Debería hacerme uno ya El de Mojote Y el negro Eh, voy a hacerme otro A ver, ¿qué me dan? Este me sube un 38% el daño Y encima le puedo meter una gema roja Yo estoy por ponerme lo de los potos infinitos Total, no parece que vaya a tener la suerte de tener armas 4K Estoy en 4K de daño yo ahora mismo Y ya es un potenciador Joder Qué mala suerte estoy teniendo con eso, eh Dale caña Señor, muérase ¿Te sientes acompañado? Llevo el gigante 3 perros 15 fetiches Y yo No, el que se sienta acompañado eres tú Yo apenas los veo Son muy, muy, muy transparentes para mí Eso lo arreglaron Y me hicieron bien, la verdad Bueno, de vez en cuando Tienen que hacer algo bien Hasta un reloj parado Ahora dos veces bien al día Qué haters que sois Para una vez que hace algo bien militar, ¿no? Ahora que reconocérselo Aquí no hay una puta mierda ¿Qué build de mí nos recomiendas esta temporada en Poe? Empieza con una Witch de Golems La de la guía de novatos Vama, Vama, Vama Sí, Vama también sería valida Una Necromancer, Blinkarro, Mirage Archer Y luego mi sugerencia es que pruebes la de Spectros Que está yendo increíble Contemplario y Guardian también se lo están haciendo Y está dando buenos resultados, eh Tengo que ir a la que más Y yo Oh, un divine, un divine Me cae un divine Estoy por comprarme Diablo 4 ¿Me recomiendas solo la versión estándar o alguna otra? La más barata Ahora mismo comprar versiones más caras no tiene ninguna utilidad No te aporta nada No te rusea nada Ni te da nada Ni te garantiza nada Se pagaba la máscara por tener acceso anticipador Ya no lo tienes Desde mi punto de vista Esto no te iría a pagar de más ahora mismo ¿Está gratis el Game Pass? No es verdad Para eso tienes que pagar el Game Pass Lo cual hace que no sea gratis Que no lo compré para el Game Pass Y a mí no me gusta lo de Es irónico Porque en realidad tampoco estoy yo cuando solo pagas a Blizzard Pero a mí la parte de Del Game Pass Y que pasado mes no me dejan seguir jugando No me gusta Aunque también es... Eh, Goblin Voy, voy, voy Uy, aquí hice Raygos Qué rico, mira, mira, mira Dale, dale, dale No se va a escapar ni uno No, no Bojones Aquí sí Ahora ya tengo el diamante Aquí sí que hemos triunfado Entre tus posesiones y mis chagran por ahí dando vueltas No se escapa nada Ni de coña, vamos Me han tenido que ir a batirar Me queda un hueco Eh, hasta hace muy poquito estaba 35€ en Steam Si no lo han cambiado Es una... Creo que es una muy buena compra Señor, tome cosas Eh, voy a meterle a este hombre Un artilugio mejor 1700 No, mucho mejor así Yo pago el Game Pass, pero no todos los meses Sobre todo para los juegos de historia Que uno juega uno dos veces y listo Pero ningún puto Goblin es de oro, tío Uno con que salga uno sobra, ¿sabes? ¿Qué es lo que voy a hacer más o menos? Dime ¿Qué es lo que voy a hacer más o menos? Eh, 34 Ahora mismo ¿Nos vas pillando o qué? Yo estoy al... Yo estoy al 20... Pero no en Hardcore No te puedes unir a nosotros No Yo estoy dentro ya en el siguiente nivel Tú no me gustó a Diablo 3, pero es jugar Hardcore Necesito un Yelmo de Set Con un Yelmo de Set me voy a pillar el siguiente Me acabo de poner 100 de daño Yo no pillo lo de la reducción de nivel ¿Pero has ido al punto 3 ya o estás en el punto 2? No, no, en el 3 Bueno, no, o sea, si has pillado 100 de daño estás en el 3 ¿Qué te pide? El 3 Eh... Case de falla superior Y alientos Aquí tenemos unas más cosas Lo mismo Lo mismo ahora le meto yo también Lo que pasa es que por el lado que tú has ido te puedes pillar un 10% de velocidad de movimiento Yo he ido por el lado izquierdo A la próxima vez que pillamos un pozo ya lo tengo infinito Lo que nos queda de nivel me ha parecido una tontería Hijo de puta Y eso es bien Es que resuelto porque es verdad La parte buena Tengo que ir a batillar Tengo que ir a quemar Es que no tiene sentido esto, tío Yo ya tengo hecha la ruta y al punto 9 o algo así y tengo el goblink que rompe Igual que yo ¿Y habló cuánto mejor Steve o va a tener? Va a tener, te calle Porque por ejemplo Si quieres entrar en RPP Steve no lo tiene Hay determinadas cosas que Steve no tiene ¿No hay temporada disponible? Claro que sí Para los que estamos en Asia o en Europa, sí Para los americanos no Porque sois de segunda En realidad sois de tercera Yo estoy en América y también tengo temporada Claro que sí, solo tienes que elegir el servidor europeo O cambiar de juego Tengo que volver a ir a quemar Vamos a limpiar esto y quemamos, ¿vale? He triunfado He triunfado Eso no se lo cree nadie Todo brindes girlas Buah, todo brindes girlas, dice Ahora, a estas alturas Llegas tarde, Gualicho, a todo Quiero los guantes He triunfado el pobre Vamos a ver 2.964 Eh, dame un segundito Que me voy a poner el punto yo también ¿Quién estoy? Eh, me vas a dar un 5% de daño a élites O 10% de velocidad de movimiento Velocidad de movimiento de calle ¿De verdad? Es del tirón Y me pides un yelmo de set Vale Enlace empieza a las 9 horas argentina Dentro de un ratito Vamos a recoger ponzoña del suelo Que vamos antes de meternos en el siguiente piso Por si las gafas Yo ya estoy vaciando Ya estoy vacío Vente, anda Le he tenido pantalones Que no quiero pantalones Si quieres Que me des una punta de carley Esencia, porfana, potencia, generadoras Si te ha dado un usurcado retras profundidades, triunfas No, es un falda árbol, bonito ¿Es el que se tira peos? Tengo que volver a base Me ha dado un amuleto Me lo voy a poner Pero es un elite En Perú aún no comienza correcto ¿Qué clase es la más fuerte y fácil de subir? Son dos preguntas diferentes La más fuerte es el Demon Hunter La más fácil de subir es el Bárbaro No, el Necro El Necro El Necro sube mucho mejor que todos los demás Está aquí el Goblin Se acaba aquí la falla Vale, voy a recoger Con la ponzoña está de mal Y por mi parte puedes abrir Voy vacío Tengo cuatro mierdas Lo que significa que podemos pillar Otra pieza más para el QBK Y puede que hasta dos Lo cual mola Se me queda un arco pocho en el suelo Ah, no, es una maza Me habré cargado el Cinto de Loro Habré sido tan torpe Yo sigo teniendo este Y lo puedo pasar No, no, da igual Tengo el mío Y la cosa hecha de armas también Podemos incluso subir un nivel de dificultad Ya tengo las tres piezas en el QBK Quizás por dureza no Pero por daño yo creo que sí Y voy a mejorar el arco yo ahora A ver si me he mejorado Esa es otra Sí, un 127% de daño es bien 10k de daño es... Bueno Es que realmente no tengo nada que pueda meter al cubo La puriza docar y si me apuras Pero es que no tengo proyectiles El Chakram no atraviesa como proyectil El Cinto de Loro Por lo tanto Me importa un carajo todo lo que tengo Sinceramente Cinto de Loro te hace el mundo Eh, a menús No, a menús no Estamos a medio de hacer contacto Llevamos dos A menús Yo me iba ya Maticho me cambió la dificultad Yo me iba Comer un gol O metemos como para esto borracho 3.600 de daño Un 10.500 Sin potenciador Como progenitor embriagado Yo me paso en daño puro y duro Porque si no No tengo un montón de daño Vale Y ahora me voy a matar a ignición Madre Como he pegado el Chakram Papu Goblin 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 Le he oído No sé de qué Pero Goblin Normal Arriba De oro Del tesoro Sabemos de quién no es No, porque si es un gelatina Se sabe enseguida Tiene una risa muy característica Y de oro no puede ser Porque estás tú en la party ¿Por qué? Porque estoy yo en la party ¿Has dicho? Claro Ah, claro Como voy buscando un Goblin de oro No va a salir ninguno De puta Y yo de puta Ahora se entiendo ACTP, negro ¿Para qué? Porque he matado a ignición Y ha dejado la explosión en el suelo Digo, ACTP Ya estaría Suerte Igualmente Nada para mí Mojón para mí La saca de Emimei Ahora Las boleadoras explotan al instante Y infigen un 150% más de daño Esa es buena Me gusta Me gusta Amuleto Amulético Va a tener más minion Precisamente porque Voy con boleador O sea que es bien Lo que pasa es que el elix Es muy bueno Para hardcore Sobre todo el elix Es dios Voy con la de rayo Es lo malo Pero bueno Me aumenta la generación Está bien Ahora ya sí que podemos subir O hacemos una ronda completa No, podemos subir Creo que vamos fuertes Para poder De hecho yo seguramente Cuando vaya con el pollo Voy a ser mucho más rápido Haciéndolo Necesito manayuma Pero ya estoy fuera Y yo Pero el líder Ese eres tú Ah, soy yo Tócate la polla Ah, experto Sí, ¿no? Experto es donde estábamos No Está Es verdad Vamos a maestro ¿No? O a tormentico 1 Pon tormento 1 A ver qué pasa Vamos a las cuchillas Más de morir Yo lo he puesto Tú verás Quiero probar el mago ¿Qué tal está? Pues muy bien Además te dan El set de El mejor set que tiene Ahora mismo el mago Que es el set de tal raza ¿Qué hacemos? Porque sé que hay ¡Una puta Sucubo! ¡Me cago en su puta madre! Contratos Se va para las cuchillas De verdad Está como una puta regadera Contratos acto 1 ¿No? Vale Señores No, no, no Dime que no muero Dime que no muero No me sale que ya he muerto Me sale esa tope de vida Es que se me ha quedado congelado Justo cuando me ha cargado El mapa Te he tirado el tf4 Instant He tirado el tf4 instant ¡Uuuh! Me está saliendo que te baja la vida No me jodas, eh Ni me jodadas No me jodas Que no... ¡Un pele! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te acabas de desconectar ahora Diablo tiene 10 segundos de desconexión Ya, yo sé que tiene delay Pero por eso he tirado instant Necesito ponerme el ventilador Tengo mucho calor Después de eso me ha dado mucho calor ¿Muerto? No No, no, no No, no No queréis computar Eh, grupo cerrado Dame participito TpM cuando estés TpM cuando estés TpM TpM Mándame que de la que tú sabes Ah, sí Que me tp a ti Me estás diciendo En hardcore Eso te lo estoy diciendo Eeeeh Lo siento Pero Me prefiero ir a pata Tengo una parte de Goblin Ven, anda Voy, voy Estoy de camino Estoy llegando Prefiero ir a pata Bueno, buena gente Hola, hola, Pago Buena, buena gente Del stream de Moebius Seguramente que ando por ahí Hola, gente del chat Tenito ¿Halicho también está de stream? No Ah, bueno Entonces a tu gente Nos saludamos No, no lo saludé No lo saludé yo tampoco ¿Puedes salir un Goblin de Oro, por favor? No, no ¿Listar? ¿Listar? Gigank Lo que tenés que hacer Es poner exclamación Sub en el chat Y te mandan Un Este Un link Un enlace No podés vincular Twitch a Drive Hola, pingüino Hola, dragon Yo tendría que ir a preparar el almuerzo Porque estoy muerto Pero se ha escapado solo uno, ¿no? Creo que sí Bastante limpio, entonces Va a estar en tormento Nivel 41 Hemos subido ¡Eh! Aquí hay otro Se ha escapado ¿Dónde? Hijo puta Está escondido el cabrón Un Avarion Si esto fuera en Diablo 4 Me arregla la vida O en la Season 4 De Diablo 3 El Avarion en Diablo 4 es Un montón de legendarios Incluido un cinturón Que me va a dar un montón de utilidad Me he puesto muy tenso No te voy a mentir ¡Hola! Tengo ya un millón de oro Porque no lo has ido gastando En el reino como yo Lo he ido gastando hasta ahora mismo Acabo de ganarlo ahora Ahora o en el cofre de antes Que es verdad Tengo yo un millón también Bien pues escucha Voy a subir al tipo este A nivel 70 Y me hago el arma Del tirón Vamos No me lo pienso Lo que tengo también son gemas Tochas Tengo imperiales Yo también Tengo lluvia aplastante Luvia de venganza También invoca una bestia aplastante Que inflige un 3427 daño de arma Una pesadilla de Sebor Toma micro Si hay que Tienes que ir abriendo Arcones Que va El cinturón que tengo Ahora mismo es mucho mejor Que un cinturón que me crea Fetiches pasivos Acabo de ganar una pasiva Me puedo poner Rasgar el velo Que meta un 20% Mi daño O me puedo poner Festín Truc Lento Que me recupera Un montón de maná A ver A ver A ver Un salmricho este Le ponemos Un anillo Le ponemos Una foto Le ponemos El amuleto Un cinturón Y unos patarones Ah, ni tan mal, ¿no? No sé si quitaré la velocidad de ataque y ponerle destreza La vitalidad es lo que le tienes que quitar Una polla En hardcore Espérate Que me ha salido uno mejor Mira Ese mejor todavía Una polla Le voy a quitar la vitalidad En hardcore El hueco es peor Voy a meter una gema Y ganar 190 de daño Así que Aquí la tenéis Eeeh No Ya no sé qué hacer Con él Le quito la vitalidad Por hueco No lo toques Por ahora Si, ¿verdad? Mejor sería Meterse la de su mano En Lo que te dije Vale Pues ahora mismo Llevo daño De boleadora Con el aljaba Bueno, ahora mismo llevo daño Con lo que me quiera poner Y por quitarme el chakra Y ponerme el multishot Ahora mismo Puedo ponerme multishot Que sea decente De rayo De frío O de O físico Vamos a ponernos rayo De momento Cuando llegas Bueno, quieras Bueno, me generas No lo sé No lo sé 74.000 de daño Tienes Siete veces más daño Que yo Estamos en tormento 1 De rayo De rayo De rayo Me da igual Ahora mismo La dificultad No te voy a mentir Ya, ya Ya, ya Ya, ya Cuando te peguen una hostia Me lo cuentas A tormento 6 No me voy a ir Cuando te peguen una hostia Me lo cuentas Yo si quiero Vamos a tormento 6 Yo tengo pasiva No, 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 no Nos metemos de chile Al templo de los segundos hijos No, 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 no Dejate De tormento 6 De risas De rixas No inventes, moreno Nos metemos contra un boss Una magda Lo que sea Vamos al dios ¿Cómo consigo rápido un diamante Sin De fecot Para el altar? Haciéndolo en bajo contratos O me puedes salir de falla Te puedes salir a partir De nivel 18 en fallas Contratos O haciendo esto Haciendo Estos Portales Sale Todo el rato Hay un montón de goblin Y sale de aquí dentro Continuamente Nosotros llevamos 3 o 4 partidos goblin En una hora Yo quiero vaciar A ver, si vas muy sobrado de daño Seguramente multishot no es lo tuyo Chakra me es mejor Por el radio Por el radio que cubre Por si queda dando vueltas Y vueltas Y vueltas Vale Haremos este caso Entonces Y cambiaremos a Chakram A ver Acribillar Para la chiquitina Si Chakram Para lo otro Estaría guay Acribillar Mata bien a los blancos Puedo ponerme la aljaba Puedo ponerme la aljaba De acribillar ¿Qué te da? Acribillar No, la aljaba De fuego rápido Que me aumento A un 300% Un 250% No, necesito eso Para quedarte muy estático Y aquí vas casi a guansotear O rápido No tengo nada Lo único que llevo Es la de boleadora Que tengo un 150% de daño Esa no es mala Y la de Tony Instantáneamente Esa no es mala Pero espera Disco, puta Que yo no he entrado Será cabrón Ni matando a azules Efectivamente El Chakram va algo mejor No me mates azules No me mates azules Que tengo un arma muy tocha No me mates azules No voy yo Que los materiales Igual que tú, perro Si, pero porque Te pierdas un piso No pasa nada Te espero si salen goblins Pero para lo demás La de Solo con boleadora Ya Con el potenciador de boleadora Y el arma que llevo Es pequeñito Pero es bueno Hay una boleadora Que tiras triple Creo que es de frío Y vas tirando De tres en tres Llenas el mapa en cero coma Si Voy a cambiar ahora Porque llevo la de rayo Para que me dé más recursos Pero voy a cambiar A la de frío Una generadora Eh ¿Y en qué lo gastas? El pello En el Chakram Ahora La boleadora es generadora Es una generadora Toma Por si Te hace falta Que me ha caído un arco Que una ballesta Lo mismo te mejora No Es de nivel 41 No 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 cojame esto ¿y el mico? es una corona rota pero a por cierto te lo entro a la próxima vale, tengo que irme a vaciar yo también si aprovecho y me pongo algo en la corona rota ¿qué queremos farmear? diamantes o rubises o esmeraldas mujeres drogas eso te va a quedar muy bien las dos cosas también vamos a andar todo esto ya tenemos 450k de oro y todos los personajes de nivel 12 ¿a qué nivel se consiguen las gemas? al 18 es cuando empiezan a caer de forma genérica pero niveles más bajos si te encuentras con goblin también puedes ya se han hecho sprinter ya se han pasado la historia en una hora goblins pasa goblins goblins pero mucho ya ya estoy ya estoy solo con el chakra solo con la mierda no es mejor ir por la deslimitar de i-level de los objetos para ir a T6 y subir en nada en hardcore no en hardcore lo mejor es ir a tu ritmo a tu bola sin prisa porque en hardcore no me meto yo a T6 así de gratis porque sí a quemar uy me ha salido un pitusica ¿lo quieres? creo que unos me sabe a poco mejor dos ¿quieres un pitusica? no te atreves ¿eh? no le echas huevos te recuerdo que yo ya tengo masiva yo no y estoy aquí con el pitusa puesto perro cobarde dale al pitusa hombre ay señor ¿quieres un pitusa entonces o no? si, si lo necesito esto es todo bajo a ti la 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 una soy hander buen arma a ver si me sube el daño ¿has ido a quemar? eh si vale pues voy yo también me he quedado un arma que me mejora otro whatsapp no los voy a leer todavía no bueno pues el caso es que el avarín no es malo ha roto al que está la explosión de cadáveres y los putos espíritus también están ratísimos sale a ver a esta señora que tenemos oro de sobra venga si usted esperate que me quite gemas de encima que llevo una cantidad de gemas encima no tiene sentido que lleve tantas gemas estoy pensando yo que lo mismo debería de meterlas en el alijo ¿sabes? o que pueda pasar o equipartelas hostia vea si usted aquí en mitad de rayos y arcano si lo que no se es que hace es fiar tanto de mi si es verdad que me quiere matar como decía el listo de los hermanos Max que se da un martillazo el mudo y le ponía la mano para que le sorprende y le daba otro martillo y le decía para que aprendas a fiarte de mi pues ya sabes de material no vamos a ir mal esta vez pero es que me empeora el pitusa el pitusa nunca empeora siempre emmejora claro que si ¿quieres un pantalón? el de tirarse peor me hace perder de todo ¿tienes foto de la ruta del altar? diría que en twitter de la season pasada la verdad que yo tampoco la tengo estoy yendo un poco de cabeza sé que quiero primero que el goblin rompa cosas ¿crees que lo busques? vale o está en la carpeta de suscritos o está en el twitter de la season pasada aquí está el goblin ya me iba a fijar primero en la carpeta de suscritos haces bien yo iba a hacer ruta pero me la sé en memoria no me he molestado hay que ir a llamarlo está arriba vamos muy mal de espacio un red shell un hurtador de red shell no voy ni a identificar a la gente vamos a quemarte el tirón igual era el red shell el que te da velocidad de movimiento cuando tiras a un fear 60% de velocidad de movimiento go lo tenemos de la season 28 no en la 30 lo hice yo 100% que en la 30 lo hice está bien en la carpeta de la 30 no la de la 28 si ahora lo busco por twitter abrir un arco aumenta todo año un 111% durante 10 segundos me vale me mejora más basura más basura más basura más basura y estos está cargando él un poco pero pero con cariño poco dice rakanon y su al y una falla me parece bien toma un poco de correo tendría que buscar como por enero no más o menos si hace 3 meses exacto o sea que si estamos a 12 de abril 12 de enero supongo es que igual que el altar este de la season que le pete el portal este de la season 29 es la hostia abriste la caja no la tengo aquí guardada mierda mierda necesito recargar recarga 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 vale ya está si no quiero comer el moon one shot de este señor te he congelado vilmente y debo te he congelado vilmente a tu puta caja vale ¿no estamos haciendo contratos? no si no ¿a quién hay que matar ahora? 10 meses hasta luego pasatelo bien venga nos vemos buenas noches que descanses hasta luego ¿a quién hay que matar? aizual aizual ese tipo estaba en el acto ¿de dónde estaba? ¿en mi twitter? si madre mía del 12 de enero los que vayáis a consultarlo en mi twitter hacedme el favor de darme un puto like me like a que me deslique a ver si os pillo peke pelón que vas a jugar en hardcore o en softcore si vas a jugar en hardcore te puedes venir con nosotros quedándote en la puerta de los que hagamos hasta que nos pilles el nivel señora muera es normal es normal otro pussy madre mía como otro otro pussy ¿quién es el primero? buena pregunta otro gualicho de la vida no te he visto en Diablo 2 ni siquiera lo tengo hermano o sea esto es un buen juego te lo he visto en Diablo 2 ni me verás te hemos portado ahí atrás vale no me deja fijar ahora lo hacemos al mensaje no importa lo dejo aquí desplegado está en oferta ahora en Diablo 2 ¿a cuánto? regalamelo si me lo regalan lo juego ¿a cuánto está? no hay tiempo y no haya nada de por medio semana pasada estaba la Diablo Collection por 9 pavos la mejora la mejora de Diablo 4 y te regalan Diablo 2 y Diablo 3 con todo lo de Diablo 3 y todo lo de Diablo 2 3 coronas de Lebrick buen drop el link de suscritos hay que pedirlo siempre o autoriza el que ya tengo cada yo que sé 4 o 5 meses lo borro y lo creo de 0 y entonces ahí hay que volver a pedirlo mientras yo no lo modifique lo tienes para todos siempre pero cada cierto tiempo lo modifico de todas formas dentro de no mucho cambiaré el sistema me volví a congelar no me quiero quedar ahí hubiese sido tan bonito hubiese caído la receta la callada lo hubiese sido el portal es verdad el portal casi se me olvida menos mal que os tengo por ahí para recordadnoslo yo ya me iba a hacer otra cosa ¿por qué prefieres Diablo 3 a 4? ¿quién ha dicho que prefiera Diablo 3 a 4? hola hola buenos días pensaste mal compañero no es cierto prefiero el 4 o el 3 pero el 3 hoy tiene inicio de temporada y el 4 no correcto y dentro de un par de días voy a preferir pues cuando estemos leveando y después de eso voy a preferir Dyson Elfier Program es una cuestión de parces ¿vienes o qué? estoy llevando a la puerta al portal estoy llevando al portal pues estaba dentro tuya estoy dentro anda coño ya estoy en el Dyson Elfier nos quedó pendiente el que te vienen a atacar externo pero lo que pasa es que lo quisimos jugar y para jugarlo el mod para jugarlo en grupo todavía no tenía lo del ataque externo entonces dijimos ¿sabes qué me vendría a morir? una colera del cajador ¿qué meten en Poe? en Poe estamos en inicio de temporada dos semanas de temporada Negrópolis han metido 28.000 palabras de parche y las clases que más se van a jugar ahora mismo en esto van a ser Negromante y Demon Hunter hemos hecho toda la triki se han venido por aquí y nos hemos metido por detrás estamos en tormento no nos parece no sé si tengo que ir a quemar creo que aguanto uno más gente ayer vendí tres divines del parmeo de resonadores si ya hay temporada nueva dime no hay que hablar lo que hago de ver y estaba uno trescientos hostias pues hemos jodido el mercado si eso es que alguien me está copiando si hay que no hay el que tiene treinta y tres para vender vale ahora si creo que treinta y tres o treinta y tres cas treinta y tres divines para vender joder el juego de canales se saca en el acto tres en la ruina de set y ahora mismo estoy bloqueado hasta me caiga un ítem de set un gel de set estamos los dos en el mismo punto ahora mismo que piso más malo hay que buscar el portal lo que no sé lo que no sé si valdrá uno crafteado de nivel 70 no 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 vale como lo sabéis porque tiene que ser sin identificar lo entiendo no no porque el provecho era tiene que ser el mod de set que te dé un bonus de tu clase ah claro 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 y no no te vale yo podría craftearme en el nivel 70 con la reducción de requisito de nivel pues yo estoy lleno a variar nos ha dado por hacer esto pues adelante me pasa el día va quedando a ciudad yo creo que había conocido a alguien y está yendo a ciudad sin parar por eso a saludar a la moza o al mozo me he quedado con cada la ahora llevo corona rota ahora sí me vendría bien encontrarme goblins creo que ya la he llevado cuando hemos matado los últimos goblins ahí está el portal vámonos este nivel es una mierda sinji gracias por ese prime os he preparado unas cuantas builds de este parche por si os calentáis os he preparado como 60 builds de este parche con los set que regalan y eso a mí empieza a faltarme daño no sé si es por el arma que llevo que es de nivel 46 que no está mal o porque los bichos han escalado mucho pero ya me empieza a costar matar no puedes hacerte la claro no puedes hacerte la 70 no obviamente puedo pero con reducción de nivel o sea yo quiero vaciarme o sea claro dependerías de poder sacar correcto correcto buenas buenas qué arma llevas tú ahora mismo un arma de una mano una legendaria el arma de ochera el hacha de dos manos supongo no hay problema hablemos de negocios el tema es que me necesitas en otro canal de chat o es alguna pregunta o que necesitas o me vas a escribir por teléfono llevo una mano izquierda azul si es para esta que deck no tengo vaya un yonki como le gusta el temario ¿dónde está el micro? esperándote ¿y tú? eh aquí toma 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 oh vamos acabas de poner 121k de DPS eso nos mejora a los dos mejora unos poquitos materiales pero me mejora y tú matas y yo mato todos matamos monos no matamos no te has visto la entrevista supongo ¿no? un gordo gordo no mata gordo ah sí la vi en ayer fue pero no pero no yo no lo no es por eso hace ya mucho el mono no mata mono 145k me tengo que ir a vaciar un error un error yo mato no pasa nada no pasa nada como nos está cargando la verdad los espíritus eh está cargando de sel eh no 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 ¿Quién dices que carrea que no me ha quedado claro? A mí me quedaba bien metido dentro del charco de explosión. Tendría el frío. Consulta de poder. Estoy siguiendo la guía tuya, pero hay una habilidad que sale sombreada y no puedo utilizar. ¿A qué se debe? ¿Está puesta en el click izquierdo? No, tiene que ser el Karsgundamastaken. La guía tiene algunas cosas para automatizar habilidades. Por ejemplo, hay una que es Karsgundamastaken con Immortal Call, que lo que hace es que de forma automática, cuando recibes daño, lanza la habilidad. Al automatizar determinadas habilidades con interacciones, por ejemplo esa que es cuando recibes daño, te prohíbe que tú la lances manualmente y por tanto te bloquea la habilidad. Tengo que ir a quemar, ¿eh? Y yo. ¿Qué nos gusta ir a base a quemar, eh? Según por el acto que vayas puede ser una u otra, pero básicamente es por eso. Pero no los voy ni a abrir. Los orgullos de gloria. No los quiero ni identificar. ¿Qué dice? ¿Nos vamos a Tormento 4? A terminar esto, por lo menos, ¿no? En Tormento 4 lo vimos un poco calentarse, porque daño tenemos. La dureza no sé yo hasta qué punto. En Tormento no estamos guay de chill. Tienes que hacer una falla en Tormento 4. Yo no apuraría. Yo, a ver, ten en cuenta que hay una humilde básica porque es lo único que tengo potenciado. Me voy cegando con boleadoras como un putoso normal. Está aquí el goblin, ¿eh? Ya, ya. Recogí lo que tengas que recoger. ¿Lo mataste? Sí. Este no puede vivir. Este está obligado a quedarse hasta la muerte. Yo tengo hueco para abrir. Si tú no tienes, vamos a base, quemamos y abrimos. Tengo eso. Vamos al niño. Qué bien ha salido el arco, ¿eh? Parece que estaba ahí ya directamente. Parece que es el de hit del mapa. El que se llama profanar, que pone cadáveres en el piso. De ese creep. Esa la has linkeado con algo que no debías. Por eso la tienes que tirar tú manualmente. 158. Mira, he subido un 8% del daño de la boleadoras. Has hecho algo, te lo has puesto en el que no debías. Te has cambiado un ítem y entonces tenías la destelza antesera pero ya no la tienes. Esa la has jodido tú. Esa no deberías de no poder lanzarla. Vamos, que no pasa nada. Es totalmente secundaria esa habilidad. No la deja tirar por el Arcanist Brand. Me extraña que tan pronto tenga ese creep linkeado a Arcanist Brand. Pero si lo tienes linkeado a Arcanist Brand, Arcanist Brand cuando lo pones la tira solo. Entonces, te da igual. Ya se encarga Arcanist Brand del atarro. ¿Qué vamos a hacer? Una falla. Con eso terminamos el nivel 1 de diario y pasamos al 2. Una falla, sí, a pelo, ¿no? Sí. Tormento 1, buena dificultad. ¿Para dónde es tú? Que yo entra tarde y no sé para dónde. Yo qué sé. Ah, vale. Acabate, empezaste a la puerta. Tiene pinta de que por aquí va a ser, ¿no? Goblin, gemas. A la muerte. En ahí estoy. Es posible que lo tengas vinculado a una habilidad llamada Arcanist Brand. Que básicamente hace que ella misma va lanzando las habilidades. Lo hemos hecho así para que tú tires la Brand y ella suena lance las 3 o 4 habilidades linkeadas de la manera correcta. Te ahorra tener que hacerlo tú. Y es intencionado. No estás no tirando la habilidad. La estás tirando a través de la Brand. Mucho mejor así. Pero si acabas de empezar, dudo seriamente que tengas Arcanist Brand. No sé hasta qué punto te hace falta. La que te baja los 3s al matar me acaba de caer. La que baja los... Lo... Me he perdido. Mersmith. Hola, Mersmith. Hombre, pues... Realmente ahora mismo no me hace falta, ¿no? Más adelante, quizás. No, creo que no la puedo... Yo creo que no la puedo buildar en el cubo. No sé si. Los DH creo que no la pueden llevar en el cubo. Podría ser. Me parece que no. Joder, llevo la hostia de bicho. No, ese compañero pregúntale a Blizzard. Te llevo la hostia de bicho, ¿sabes? En un mapa en el que no puedo hacer rachas de mazal. Tengo 15 fetiches, un gigante. Vale, vale, vale. Cógelo, cógelo. Dame experiencia. Ese te dura para todo lo siempre. Y me había acordado de buscarlo. Bueno, también habría molado un gelatinoso, ¿sabes? Un... no, un... El que te abre es chupibilla. Que da almas y da de todo. El arcoiris. Bastante le hemos con los putos portales. Déjate chupibilla. Así le caen los Cosmic Queen y... ¿Otra vez? Fargo. Las tengo. Si son de cuenta. Bueno, entonces otra vez. Sería el tercero, la cuarta. Ajá. Aquí ha caído un elite. Mirad, pues si yo quise algún legendioso. ¿Cuánto cuesta la Hot con Mioh? ¿La quién? La Hot. La de Pass of Exile. La que estás jugando. Depende de hasta qué punto le quieras meter inversión. La versión básica, lo más básico de todo. Igual por 5 divines la tienes montada. Luego, por ejemplo, la que yo llevo ahora mismo. A mí me costó 20 y pico. Pero por lo que han bajado los precios. Igual por 11 te la puedes montar bastante bien. Y luego se puede llevar hasta el infinito. La puedes subir hasta pagar... 8 o 9 mirror. Pero es muy baratita de arrancar. Sobre todo ahora que llevamos un par de semanas de temporada. Y los sistemas han bajado mucho de precio. ¿Te está costando un poco o me lo está pareciendo? No, no, que estoy aquí con doble élite. Coño, me está costando un poco. Con doble élite, con muro, con explosiones y con todo un poco. Sí, me está costando. No pasa nada, hombre. No tenemos prisa. Con horda, con servidumbre, todo rico. No, para que no llores. Mira aquí, campeón. Vamos a chuparla. No, para que no llores, ¿qué es? Quiero ser un protector. Si no me baja la vida, ¿qué más me da el protector? Un power o algo. Ni a ellos tampoco. Un poco. Fue electrificado. Hostia, tú eres paguete. Qué dolor. A puntito estamos de llegar al momento crítico. Cuanto pasemos del 61, vamos a empezar a ver nuestra vida pasar por delante de nuestros ojos. ¿Por qué es donde entra la dificultad de la expansión y el escarado? Loja rico, ¿no? Sí, pero porque lleva un protector. Si a la vez tenemos que esquivarnos ahí. Tu pitusa está haciendo su trabajo. ¿Pitusica? A tope con el pitusica. ¿Lo has oído? Nos está diciendo Greg, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero eso no significa nada. Porque si quieres alcanzar la verdadera gloria y estás soltando un rollaco. Pero ha soltado la frase de tío Ben. Mira, señor, que no me rayo. Mira la puta obra. Es un tres azules y un verde. El ninqueado llevo ira divina. Lanzar al canalizar. Ofrenda de carne y profanar actos. Sospecho que está jugando una versión antigua porque creo que ya no uso el Divine Air. O sea, sospecho o no iba a ser el pop más actual que tengo. Pero sí, esa es la idea. Entonces, cuando tú canalizas el Divine Air con el Cash Wild Channeling, se lanza solo. ¿Estás siguiendo la guía de novatos del 2024? Podría ser, ¿eh? Entonces, sí. Capitulo 2 conseguido, ¿de coño? Hemos hecho. Vamos a seguir el capítulo 2. Nada. ¿Cómo veo qué Will hacer con Médico Brujo? ¿Cómo ves qué Will hacer con Médico Brujo? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cuando vas leveando, depende de lo que te caiga. A mí me ha caído un ítem de Ráfaga de Espíritus y yo le estoy tirando a Ráfaga de Espíritus. Tienes un montón de ideas de Bill y tal en el canal de YouTube por si te apetece mirar alguna. Pero vamos, montate lo que te guste. Vamos a subir a Tormento 2 o Tormento 3. El Baenar Buenas, ¿vuelves al Diablo 4? Sí, pero volveré cuando empiece el asesor 4 dentro de un mes. Puto. ¿Cuál templo de los primeros hijas? Sí, pero si estás en POE, mi sugerencia es que te eches un vistazo a esta guía y a los links que tenemos ahí. Tormento 3. Espérate, yo voy a grafiarme, cosa ha tenido el 70, ¿no? Un día a morirme. Entonces te recomendamos que agarres la del 2024. Incluso con la del 2024 hay distintas cosas. Hay cosas que se me cambiaron. En el video 0 te indica cómo ver el POE actualizado. Entonces siempre es recomendable seguir el POE. Pero bueno, igual por lo menos seguís la del 2024. Guantes. Hombreas. Madre mía, cómo lo pongo. ¿Vas bien o qué? Yo sí. Todo se muere con mirarlo. ¿Y de dureza? No me ha tocado nada todavía. Si todo se muere de mirarlo... Voy con 15 fetiches y todas esas cosas. Voy con bastante friendly. La cosa es que no me están dejando hacer... ...racha de muertes. Se mueren tan rápido que no... ...no me dejan formar una muerte con otra. Tengo el cementerio lleno de cadáveres. Eso suena un poco bobo raro. ¡Mierda! Que se me olvida que es hardcore, joder. Me sigo haciendo TP, coño. En una de esas voy a morir. Sí. Y no va a ser casualidad. Por payaso. Tío, un montón de poder poner el manito. Toma, nivel 62. Te saco tres niveles en la recha de muertes. Cuidado porque acabamos de pasar el 50 al 62 del tirón. Los pichos se acaban de pegar una subida guapa. Vale. Vale. Ahora es cuando me muero, ¿sabes? No deberías. A ver si no está. ¿Entramos? No. Vamos a terminar primero el evento y ahora venimos. Vale. El evento tiene que estar aquí arriba, efectivamente. Atento que se viene un nivel y pico. Racha tienes que hacer aquí, ¿eh? Madre mía, ¿cómo matamos? El maldito manitú. ¿Qué? Me falta un montón de manaje. Me falta un montón de manaje. Ahí se viene. Vamos a llevarlo. Suerte. Porque no es easy, bro. 65. Llevamos 7 niveles en este mapa. Nos van a pegar una somanta de hostia a los bichos aquí dentro. Ya puedes carrearme fuerte. No, no. Aquí no voy a carrear una mierda ya. No les hago nada. Me voy. Me salgo. No les hago daño, ¿eh? Yo no les hago daño. Mira, yo sí. Pues yo voy a mantenerme toda la dureza que pueda. Y a seguirte. Espero que no nos toque un nivel de bosses. No, no. Nos toque un nivel de bosses. Es que veo. Directo. Lo mataría, pero es que no tengo maná. Y sin maná... Yo creo que ya no es tan importante ir recogiendo todos los amarillos y toda esa mierda, ¿no? Yo los voy a recoger igual. Luego los querré para editar. ¿Cómo si los recogeré? ¡Hostias! Si los vas a... ¿Qué? Amuleto, hueco, prohílegor, perítico, añor, perítico. 10. Bueno, 9,5 y 62. ¡Hostias! ¿Lo quieres? Está de puta madre. Voy a quemar. Si no te sirve a ti, ten en cuenta que yo llevo el Pitusa. Aunque bueno, el Pitusa siempre puede ir al cubo. Zama. Es muy bueno el puta amuleto, ¿eh? La puta es que caro. Le tendría que quitar el huevo para meterle a la destreza. No, no, no lo voy a hacer nada. Lo voy a dejar así. Dale, le va a caer un gemote azul de resistencias elementales, es muy rico. Siguiente nivel no nos va a gustar. No nos va a gustar nada. Ahora métete por el portal que sigues. Espérate, sí. Ahora me meto por el que... Joder, qué asco de portal, hermano. Dale, caña, dale. Dale. A ver, no sufro porque no me bajan la vida mucho. Ni nosotros a ello. Yo tengo que cambiar una pasilla y ponerme a regeneración de maná. No pego un mojón. Hablando de eso, me acaba de caer un mojón. Un mojón. Las vamos a poner aquí... Ya pegan más tus pets que yo. Eres una pet más. Sí, sí, tal cual. Yo congelo. Lo que voy a hacer va a ser. Va a ser un poco útil. Una pet un poco útil. Ponte support. Me voy a poner... El disparo múltiple convierte en jalef brillante que es un 8% de la realidad de crítico, ¿sabes? Me han puesto... En este mapa está lo de que te envenenan y me lo acaban de poner. Me lo he quitado. Fuck you. Si te curas a tope se quita. Sí, claro. Siempre. Ha sido así. Ya, yo es que hasta ahora no había podido curarme a tope. Siempre venía por aquí muy justo de vida. Nicro está jugando un médico brujo porque preguntó en Telegram qué juego y salió ganador médico. Correcto. Y aprovechando que esta temporada una de las cosas que permite es mantarse un manajuma a pollo pasivo. Pues me voy a hacer un pollo pasivo. Buenas, buenas. El paseo con otra runa te devuelve un manajuma. Sí. Pero no, ya no tengo problema. Me he quitado la velocidad de movimiento, me voy a ir todo esto plasma y a correr. Dios. No sé si me gusta menos este o el anterior, ¿eh? Este es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me voy, ¿eh? Me han salto la pasiva. Me han puesto lo del veneno y me han pegado una hostia. Me han aturdido. Me tengo que ir a recuperar la pasiva. Qué poco ha faltado. Casi me toca reiniciar personaje. No, no, no. No, 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 no. Hay que echarle un par. No, en serio vamos a perderle los personajes a nivel sesenta y pico, tío. No jodas. Al sesenta y seis. A ver, podemos pegar un rusio y perderlos al setenta. Estás en hardcore, estoy en hardcore. Creo que le gusta jugársela con él. ¿Has entrado ya? Eh, sí. De hecho me voy a quitar el fear. Tío, es que no sé qué ponerme para ayudar más. Es que no tengo nada que me pueda poner. No, tú... Esto va a ser que yo no tengo pasiva. Esto va a salir muy mal. Pero no es posible. Ya lo tienes que tener disponible, ¿no? Me faltan dos niveles. Esa sesenta y seis mi pasiva. Vale, me han puesto los venenos y ya me lo he quitado. Me han vuelto a poner. Otro muerto. Otro muerto. Tres muertos y me lo he vuelto a quitar. No, 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 que no tengo pasiva, no tengo pasiva. Yo lo tengo puesto. No, no lo puedo quitar de ninguna forma. Me voy a base. Vale, haces bien. Vale, he quitado. Que es hablando con el tío de base, ¿no? El del corazón. No, no, simplemente entrando en base y ya está. Vale, he matado a... Un élite y he activado a... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La puta. Dios, ¿cómo está? No, no, escúchame de paso. Yo no quiero entrar en ese piso. No te hagas bien, ya voy yo, ya voy yo. No te hagas bien. No me voy a jugar el personaje. Entras en la puerta y hay seis mil seiscientos élites. No. Lo siento, pero no. Estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Tres, dos, uno. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. En cuanto he entrado y me han hecho el slow, estuvo un bla bla bla, he visto que la pasiva volaba. Ay. ¿Te han matado al final? Sí. Sí. Sí, sí, yo sabía que estaba muerto desde que entré en el nivel. Ay. El tormento tres ahora mismo es complicado. , sí, yo sabía que estaba muerto, así, yo sabía que estaba muerto. Cierta. Cierta.